Arriba a la izquierda, color rojo Jugando para Team Liquid Con un juego abajo Él es Mana, como Protoss Abajo a la derecha Color azul, también como Protoss Señores Jugando para Infinity Gaming Él es Goblin Slayer Y esta es Kairos Junction Y para este teníamos presentación de mapa Pero no la pusimos porque Porque Retarded Se funcionó a Goblin El Stargate escondido en la pasada Se funcionó bastante bien A ver por qué va en esta A ver si decidíse por algo escondido Me encantaría ver DTs DTs ocultos Solo por los Yolos Ese Blink DT de verdad que nunca lo vamos a ver Por más que lo buffen, nunca lo vamos a ver De nuevo recuerdo cuando Cuando Blizzard puso que iba a meter Esos DTs que blinqueaban Y toda la gente se asustó Y gritaron Se espantaron y dijeron No, Blizzard ¿Cómo es posible? Y... Resulta que... Que no hubo ningún problema Que nadie luce Nadie luce Hola, Marks Bienvenido Bueno, miren dónde está ahora Y es robo, eh Estos robos Esta proxy robo Tal vez se haga Esta no es proxy como tal Es escondida nada más Pero tal vez las proxy robos Se vuelvan más populares Con el parche que viene O sea, la unidad El inmortal se va a volver más caro En mineral Pero la robótica Va a bajar su costo Lo cual va a provocar que haga Más fácil ponerla Construirla más rápido Tal vez veamos esto más seguido No sé Bueno, bloqueando bien con el pilón Para prevenir el scout Instantáneamente trayendo A sus adeptas de vuelta Para no perderlas Con el recall estratégico Recuerden que cambió su nombre De mash recall A strategic recall Y ahora Trae más unidades De vuelta Y bueno Esto que va cambiando La situación Me viene el prisma Es interesante esto, eh Interesante lo del prisma Porque No hay un inmortal Hasta el momento Producido Va a dropear Cuatro stalkers Y está regresando De hecho Porque ya se dio cuenta De que mana viene con todo Y va a tener que defender Hubiera llevado Tal vez las dos adeptas A la base Aunque estuviera defendiendo Ahí va a venir Va a usar el prisma Para el micro Y para tratar de salvar Lo que pueda Pero es peligroso Es muy peligroso Porque Cuando tienes inmortales A mi crear Abajo Sabes que es un poco más seguro Porque Es una unidad Que actúa como tanque No recibe daño Aguanta bien el daño Pero cuando tienes Solamente Stalkers Los stalkers Del contrario Pueden fácilmente avanzar Y destruir el prisma Entonces Es Es un poco más inseguro Ya viene el primer inmortal Ahora sí Triple sentry A esperar al inmortal Y simplemente a pushar Niercho contra Blue No sé cómo va Todavía Salud Sergan Bienvenido A ver cómo Cómo se da la batalla Muy parejos en población 59-53 27 abreros Contra 24 Se viene el pushar Así de Goblin Slayer Recuerden que Todos son A mejor de 3 Todos los juegos Son a mejor de 3 Buen micro De Goblin Inclusive tirando Un forcefield ahí Para hacer que Las unidades de mana Se tarden más En salir de peligro Mana que iba Por su natural Pero Goblin Que dice No señor No tan rápido Los forcefields que funcionan Bien para Goblin Mucho mejor para Para Goblin De hecho porque Mana no tiene Inclusive el Guardian Shield Le está ayudando bastante Puede ser que el juego Número 2 ya sea Para Goblin señores Sale un inmortal Que está en la parte Y es Stoker ¿Qué le pasa? ¿Lo vieron? No sé qué le pasaba A ese Stoker Pero estaba poniéndose Bastante loco Y el Prisma Que le está otorgando Visión de la parte Superior a Goblin Qué buen micro Tiene señores Qué buen micro Es difícil En StarCraft Ver Buen micro Porque las unidades Mueren tan rápido Que cuando ves a alguien Salvar a una unidad Con muy poquita vida Es hermoso Es hermoso Viene más transposición Para Goblin Que se está yendo Con absolutamente todo No quiere regresar Cuidado con dejar El Prisma así De descuidado Man ahí pudo Inclusive darle A lo mejor un tiro Uno o dos tiros Y empezar a bajar el escudo Tiene que tener cuidado Solo hay un inmortal Para Goblin No hay más producción Se queda en 24 Obreros contra 27 A ver si se pueden Meter las adeptas Están viendo las cosas Pero no van a entrar Uy 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 Alcanza a detectar El Observer Solo queda vivo El de Mana Goblin estaba haciendo El Contain Nada más Porque ya se va Por un nexo Lo está poniendo En este momento Y está haciendo El Contain Y va a tratar De hacer el Contain Lo más que puede En contra de Mana Es un juego Interesante Los dos jugadores Con Prisma Vienen ahora sí Sentries para Mana Por fin Y aquí hay Unas adeptas Que se fueron Por el otro lado A ver cuántos Alcanzan a llevar Llevan dos obreros Hasta el momento Pero el nexo de Mana Ya está a la mitad De Goblin Perdón Ya está a la mitad Goblin dice ¿Sabes qué? Es la hora Me retiro Hice el suficiente Contain Y no tengo Nada más Que hacer aquí Pero Mana Le hizo un poquito De daño En obreros 2-1 Bueno Bien el drop De inmortales Se van a Se pueden llevar Los pilones Y va a dejar A esta robótica Más que nada La robótica Inutilizada No hay otra robo En la base De Goblin Era esa o nada Supongo le irá A dar poder De nuevo No hay blink Tampoco Así que El Prisma puede Droper a inmortales De manera más segura No ¿Qué está haciendo Mana? Bueno Creí que iba a perder El control Ya se lleva A los inmortales Pero Perdí el Prisma Uh ¿Se encuentra El Observer? No Sí lo vio Pero no puso Atención Según yo Sí daba el rango De visión Del Observer Bueno Y ahora Y ahora tiene Tiene mucho Inmortal Simio Simio Lo importante aquí Son los Forfeeds Porque no hay Cómo quitarlos Y vean lo que les digo El Prisma ayuda Sí Pero no hay Cómo destruir Forfeeds No hay unidades masivas No hay Arcontes Ni Colossus Que puedan tirarlos Así que va a ser Difícil Si es que tiran Buenos Forfeeds Está tratando De hacer lo imposible Goblin Porque ya está Muy abajo En economía 19 obreros Contra 29 Y Mana sigue fuerte Goblin ya no quiere más Dice GG Nos vamos al siguiente Subtitulado por Jnkoil